Vamos a pasar ahora a lo que es la nueva sección en nuestro programa Amor Animal. El delta del río de la Plata cuenta con 17.500 kilómetros cuadrados y una longitud de 320 kilómetros. Nace a la altura del puerto y ciudad de Diamante, en provincia de Entre Ríos, desembocando en el río de la Plata. A la altura del partido de San Fernando, se encuentra una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO. Su bioma incluye grandes espejos de agua y la altitud produce un microclima que favorece la proliferación de especies animales y vegetales. Ahora estamos saliendo del puerto en la lancha rumbo al destacamento de guardaparques Borches. Para lo cual estamos saliendo al río Luján y luego entraremos, al cruzar el río Luján, vamos a entrar en el partido de Tigre y vamos a seguir navegando por Tigre hasta el Paraná de las Palmas para de ahí recién entrar en el partido de San Fernando. Bueno, ahora acabamos de salir de la primera sección del Delta, la región de Tigre, estamos en el Paraná de las Palmas y cruzando el Paraná entramos en el partido de San Fernando, segunda sección del Delta. La quinta de un vecino que vive acá en el Arroyo Largo y se dedica a la comercialización de palmeras Pindó. En esta quinta hay aproximadamente 70.000 ejemplares de estas palmeras. La cultura es una actividad bastante tradicional dentro de la Reserva de Biósfera, especialmente en esta zona, que es la zona de amortiguación y la zona núcleo. Se caracteriza por lograr un producto de alta calidad, orgánico y además por el tipo de floración que existe en la Reserva de Biósfera. Es muy buscada para los que producen justamente miel en nuestro país. Bueno, estamos recorriendo el Arroyo Largo, en la tercera sección del Delta de San Fernando, Reserva de Biósfera Delta del Paraná, y nos estamos dirigiendo a la zona núcleo, al destacamento de guardaparques y centro de interpretación científica. Estamos en la Reserva de Biósfera Delta del Paraná. En el año 2000, la UNESCO declara la segunda y tercera sección del Delta de San Fernando como Reserva de Biósfera. Pasamos a formar parte, hoy, de las 14 Reservas de Biósfera de la Argentina. Afortunadamente, en estos últimos dos años y medio, si bien se habían hecho trabajos importantes desde la investigación, desde la reglamentación de uso de suelo, nos faltaba esta pata que era muy importante y era trabajar mano a mano, codo a codo con los vecinos. Por lo tanto, se dio este paso superador que fue instalar el primer destacamento de guardaparques y centro de interpretación científica del Delta de San Fernando. Y digo, o pongo en valor esto de interpretación científica porque era un reclamo que toda la comunidad científica de distintas universidades le venía haciendo al municipio. Hoy, esta infraestructura está dotada con tres guardaparques, con guardia permanente, está equipado con lancha, con moto de agua. Digo, esto nos genera realmente un compromiso importante para el cuidado del medio ambiente, para la fiscalización de la cacería furtiva y además como nexo entre el vecino y el municipio. Afortunadamente, muchos vecinos están comprometidos con el cuidado del medio ambiente, están comprometidos con el cuidado de la biodiversidad de nuestro Delta. Somos conscientes que estamos realizando un cambio de paradigma. Si bien la reserva de biosfera tiene ya 14 años, la educación es la base fundamental para este cambio de paradigma. Por lo tanto, el año pasado comenzamos con las campañas de educación ambiental en los colegios de islas. Estas capacitaciones son extensivas, a los docentes también. Por lo tanto, la idea es despertar el espíritu crítico, generar que todos los pobladores del Delta de San Fernando sean conscientes de las ventajas que conlleva vivir en una reserva de biosfera y que solo se mantiene en el tiempo si existe el compromiso mancomunado de los pobladores y de la gestión pública. Hace unos pocos días hemos logrado que saliera una ordenanza sobre el control de la fauna silvestre. Eso tiene la gran ventaja que vamos a poder actuar sobre la comercialización de fauna silvestre, cosa que hasta ahora no podíamos hacer porque no teníamos la posibilidad, porque eso era incumbencia únicamente de la provincia y a nivel nacional. A nivel municipal no teníamos actividad de actuar, así que dependíamos de que surgiera la posibilidad de que nos acompañaran en alguna cuestión para poder caer sobre alguna transgresión a la ley de fauna. Con esta ordenanza tenemos la posibilidad que apoyándonos en la ley de fauna tenemos el accionar de caer sobre los comercios que están vendiendo fauna silvestre. De esta manera ahora vamos a poder secuestrar los animales y a través de convenios con ONG que trabajen con fauna silvestre en la zona norte poder combinar con ellos para que los animales sean devueltos a la naturaleza. Además vamos a poder trabajar también sobre los comercios que tienen animales domésticos a la venta pero que no los tienen en las condiciones adecuadas, ya sea por el espacio, la higiene, la salud, etc. Abarca también la posibilidad de poder actuar sobre cazadores furtivos, tenemos la posibilidad de poder actuar sobre la comercialización de la caza furtiva. Todas cosas que preocupan en el municipio justamente porque tenemos un área muy grande en donde se puede desarrollar esta cacería y esta comercialización de la carne en forma furtiva. Tenemos la posibilidad de poder actuar con multas realmente severas. Algo que cabe destacar es que si bien la iniciativa de la presentación de esta ordenanza fue hecha por el Frente Renovador hay que destacar que todas las fuerzas políticas se acompañaron y esta ordenanza fue sancionada por unanimidad lo cual nos marca el compromiso con el medio ambiente que tienen todas las fuerzas políticas. Encontrá la sucursal más cercana en www.pupis.com.ar En Pupis, las mascotas primero. Espacios Centro Educativo Terapéutico Consulturos Interdisciplinarios para niños y adolescentes con trastornos de espectro autista Jornadas simples y dobles Teléfono 4755-2384 Jornada 8755-2384 Salta La luz La 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 ¡Suscríbete!